El Partido Popular comparecemos en esta rueda de prensa, urgentemente convocada para comentar los últimos acontecimientos de los que hemos tenido noticia tras la mesa y la junta de portavoces. Un día más de vergüenza, un día más de escándalo vergonzante en este Parlamento. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar los catalanes? Que los independentistas jueguen con las instituciones, jueguen con el Parlamento, jueguen con el futuro de los catalanes. La vergüenza es mayúscula, el bochorno es ya insoportable. Los catalanes somos rehenes de los independentistas antisistema de Puigdemont, que o nos plegamos a su voluntad o este Parlamento permanecerá cerrado hasta que ellos quieran. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta vergüenza? La indignación ya no puede expresarse de otra manera. De verdad que lo decimos con lástima, con pena, con tristeza. Nunca se habían degradado tanto las instituciones de Cataluña. No podemos decirlo de otra manera, sino que con toda la dureza y con toda la tristeza asistimos perplejos a que haya un grupo de parlamentarios que estén jugando literalmente con las instituciones y con el futuro de todos los catalanes. Esta broma está durando demasiado. Esto no es un juego de niños, es el Parlamento de Cataluña y estos señores tienen que ponerse de acuerdo y tienen que abrir este Parlamento. Que decidan ya lo que tenga que pasar, pero es que no podemos estar a expensas de lo que decidan en reuniones que no llegan a ningún punto de acuerdo. Y esto es fruto de que la debilidad, de que la condescendencia con la que Sánchez ha tratado a los independentistas ha hecho que estos se envalentonen para que podamos estar aquí todos sumidos a su voluntad y a sus designos. El gobierno de Sánchez ha dado alas a los independentistas antisistema de Puigdemont y de Torra para que vengan aquí y nos hagan perder el tiempo a su voluntad y que todos nos tengamos que doblegar a lo que quieran. Esto es vergonzoso, verdaderamente bochornoso. No podemos ser rehenes de lo que estos señores vengan aquí a decidir cada día cuando se convoca pleno. Y por lo tanto exigimos ya que den cumplimiento a las resoluciones judiciales, que den cumplimiento a la delegación de voto y que podamos empezar de una vez por todas aquello por lo que los catalanes nos pagan el sueldo. Y es porque se abra este Parlamento y adoptemos las votaciones acorde a ley según las propuestas de resolución que tienen que votarse ya desde la semana pasada. Insisto, es que este pleno es un pleno aplazado por la semana pasada porque ellos quisieron. Y nuevamente venimos aquí y a su voluntad, a su capricho, a su decisión, tenemos que estar todos paralizados. Lo que se ha producido hoy es claramente una muestra de la debilidad del Gobierno de la Generalitat, de que los mismos independentistas no se ponen acuerdo y que, por lo tanto, es un Gobierno fallido en estos momentos. Es un Gobierno que no tiene futuro para Cataluña. Es un Gobierno en el lío permanente y lo único que puede venir ya Torra a decir a este Parlamento es que dimite, es que disuelve el Parlamento y convoca elecciones. Porque de lo contrario estarían arrastrando sus líos, sus controversias a este Parlamento, a las instituciones de Cataluña y al conjunto de los catalanes. Y ya no podemos sentir más vergüenza de que esto siga sucediendo. Insisto, Junts per Cataluña tiene dos salidas y está en sus manos. O da cumplimiento a las resoluciones judiciales y, por lo tanto, acepta el sistema y no hace permanentemente de Puigdemont y Torra de antisistema independentista. O disuelven y convocan elecciones. Pero jugar con el futuro de los catalanes, jugar con el futuro de Cataluña, nos parece, desde el Partido Popular, una vergüenza inaceptable. Y, desde luego, creo que va siendo hora que Sánchez abra los ojos y que se dé cuenta de la vergüenza que está sucediendo en Cataluña. Sánchez no puede seguir mirando para otro lado, seguir dialogando con los políticos independentistas como si no estuvieran sumiendo a Cataluña en el colapso y en el caos absoluto. Sánchez tiene que darse cuenta del bochorno al que están llevando los independentistas de la Generalitat a las instituciones catalanas. Y que venga a Cataluña a aportar soluciones ante este colapso institucional. No merecemos los catalanes ser rehenes de este juego al que nos están llevando Junts per Cataluña en estos momentos. En todo caso, si Junts per Cataluña no quisiera dar cumplimiento a esta resolución judicial y no presentar a los escritos, ¿crees que el Pleno se debería celebrar sin contabilizar esos votos? Bueno, es que el Pleno debería celebrarse sí o sí como debió celebrarse la semana pasada las votaciones del Pleno de Política General, las resoluciones. El Pleno debe celebrarse. No podemos estar a la espera de lo que decida el Junts por Cataluña que les parece lo más conveniente. Eso es vergonzoso. Entonces, o vamos al Pleno o convocan elecciones. Pero tenernos aquí a la espera permanentemente suspendiendo plenos, desde luego es reírse de la ciudadanía, es reírse de los catalanes. Y es degradar las instituciones de Cataluña. Una vez más, de nuevo, es que esta película ya la hemos visto. Entonces, o vamos al Pleno y votan y que pierdan votaciones. Mire, esto es democracia. Perder votaciones los independentistas también es democracia. Entonces, o vamos al Pleno con el sistema cumpliendo la legalidad o que venga Torra y Dimita. No hay otra. Porque un día más de este espectáculo, en serio, es que ya no sabemos cómo contarlo. Desde luego los que lo tienen que contarlo son los independentistas. Pero es que yo no sé cómo tienen vergüenza de contar a lo que están llevando a esta institución. Y que Sánchez abra los ojos y que vea cómo están jugando con el futuro de los catalanes los políticos independentistas a los que ellos creen que van a reconvertir y los van a volver constitucionalistas después de jugar como están jugando en estos momentos con las instituciones catalanas. Por lo tanto, desde el Partido Popular pedimos que se mantenga al Pleno que vayamos a las votaciones y que si no dan cumplimiento correcto a la resolución perderán. Perderán esas votaciones. Y desde luego, si se aceptan esos escritos, como avanzamos en el día de ayer, ya les digo que nosotros solicitaremos, como también lo dicen los letrados del Parlamento, un recurso de amparo por vulneración de derechos de los diputados. Desde luego el Partido Popular lo va a presentar si se llevase a cabo de esa forma no procedente la votación. Pero o deciden que convocan el Pleno, que se lleve a cabo y que si pierden, pierden, o que venga y presenten la dimisión. Porque aquí ya más ridículo, más vergüenza no nos pueden hacer pasar a los diputados. Y desde luego que esta Cámara se debe al servicio público hacia los catalanes y las catalanas y están dejando, desde luego, en muy mal lugar a esta institución. Muchas gracias.